En la madrugada de este martes se presentó un accidente de tránsito sobre la calle 16 entre las carreras 15 y 16. Al parecer un vehículo que transitaba sobre este sector sentido occidente-oriente se estrelló frente a este poste o contra el poste mejor y el vehículo quedó incrustado en la parte baja del poste, lo que ocasionó que el poste sufriera una fractura y el mismo se diera y quedara pendiendo de la base como lo pueden apreciar. De acuerdo a la información que nos dicen algunos testigos, el hecho se presentó en la madrugada sobre la una de la mañana y el vehículo, una camioneta de placas TF-R634 de la calera sería el causante de este hecho que están ustedes observando. Igualmente nos han manifestado que después del hecho se hicieron presentes algunas autoridades, entre ellos el tránsito, algunos funcionarios de la EPSA y tomaron el registro de lo que ocurrió, pero en la mañana de este martes podemos apreciar que el poste continúa en el mismo sitio, preocupando además a los habitantes del sector por una posible caída que se presente de este poste que reiteramos está ubicado sobre la calle 16 entre las carreras 15 y 16 del barrio Divino Niño frente al número 1566 donde se presentó este hecho. Como podemos apreciar está pendiendo de algunas varillas la base de este poste y está sobre la mitad de la vía sostenido por unas cuerdas, al parecer pueden ser cuerdas de empresas de teléfono, como se puede apreciar. La inquietud de la comunidad es hasta qué horas, qué debe suceder para que las autoridades correspondientes se hagan presentes en el sitio y tomen cartas en el asunto y este poste sea retirado, porque si bien es cierto, en la posición en que estamos nosotros se puede observar el poste está ladeado, está sobre la mitad de la vía y en cualquier momento, pues ojalá y no vaya a suceder, podría venirse al piso y causar algún accidente. Esta vía que es altamente transitada, como es la calle 16, cerca a la iglesia Divino Niño, pues es muy fluida por motos, automóviles, carros inclusive de carga pesada, peatones, se verían en riesgo en cualquier momento. Este es el llamado entonces para la EPSA, para Enelar, para las entidades de teléfono, para que estén pendientes y se hagan presentes en este sitio, porque reiteramos, ya está avanzada la mañana y todavía no se avizora quien pueda estar presente solucionando este problema y evitar una tragedia que se podría presentar de este poste, venirse al piso y en ese momento podría estar pasando alguien por el sector. La inquietud de la comunidad que nos ha escrito, nos ha llamado frente a esta situación que reiteramos, ocurrió en la madrugada de este martes sobre la una de la mañana, una camioneta de placas TFR 634, conducida por un hombre, quien al parecer se lo llevaron en moto, de acuerdo a informaciones que nos han entregado, y pues sería el causante de este accidente, su vehículo al parecer fue llevado también a los patios por parte de tránsito, estaremos pendientes pues de lo que ha ocurrido frente a este hecho aquí en la ciudad de Buga, concretamente en el barrio Divino Niño. Estamos a la espera entonces que las autoridades tomen cartas en el asunto y se prevenga alguna situación que después se pueda lamentar. Esta es la información que sucede aquí en el barrio Divino Niño, en la calle 16 entre carreras 15 y 16 de la ciudad de Buga. Esta es la información que se sigue presentando en la ciudad de Buga. Yo soy William Hortado Loaiza y esto es Sensa Noticias Buga.